Desarrollo Social Yo soy Paola Reis, mamá de Alejandro Garrido Reis. Nosotros participamos en Deportes Down, que está aquí en Cerrillo, en el Estadio Benito Juárez. Yo soy Cindy López, hermana de Ignacio Montesinos, quien está participando en el taller de Deportes Down. Hola, soy Dafne González, soy del sector de Don Orione y he participado en el programa Mujer Jefas de Hogar. Buenas tardes, mi nombre es Tania Rojas, apoderada de Amalia Mutel, del Jardín Salomon SAC, del nivel medio menor. Yo soy Tatiana Díaz, apoderada de Rafaela de María, que está en Jardín Ángel Infantuzzi, en el nivel medio menor. Mi nombre es Daniela Villarroel, vivo hace 22 años aproximadamente acá en la comuna. Actualmente arriendo en la casa de mi abuelita, ella es de tercera edad y vivo con mi madre. Postulé varias veces al subsidio, nunca me lo había ganado y gracias a Dios ahora salió el subsidio. No puedo hacer más que agradecer las gestiones que se hicieron por parte de la municipalidad, de Leivis. Fue muy importante en el proceso. Nosotros antes participábamos con la misma corporación en Peñalolén y por una gestión que hicimos con la alcaldesa. Logramos que esto se viniera para acá. La verdad que el beneficio que a mí me da es que él esté en deportes de Down porque tiene fútbol, tiene baile entretenido, ahora están con yoga. Como familia consideramos súper importante este espacio, ya que las personas con síndrome de Down son sujetas y sujetos de derechos. Y no solo en el área educacional, cultural, sino que también deportiva. Yo escuché hablar de deportes de Down en alguna oportunidad, pero era inalcanzable porque quedaba muy lejos. Y la verdad que cuando nos enteramos que estaban acá fue un alivio, una alegría, porque podemos llevar a Ignacio y puede realizarse en un deporte que está acorde a su necesidad física, por su condición. Así que estábamos súper contentos con esta iniciativa. He participado en los talleres de marketing, de Excel, de inglés también y de empoderamiento para la mujer. Los cuales me sirven también para mi proceso de ser mamá soltera que está emprendiendo. De también enfocarme en el orden de lo que es mi emprendimiento y de también mostrarle a mi hija de que se puede hacer esto estando sola o siendo mujer como tal. Esta oficina que se creó, que es nueva, que es de la mujer y la equidad de género, me parece interesante. Porque nos están dando más oportunidades a las mujeres para que podamos desarrollarnos en todo lo que ellos nos puedan ayudar. Pensando también que la alcaldesa que hay ahora es mujer. Creo que vamos bien con ella. En pandemia, si bien nos afectó mucho como familia, por el crecimiento de Amalia, las tías haciendo un trabajo pedagógico por teletrabajo y los videos, siempre preocupadas de las niñas, si es que estuvimos con COVID o no, cómo nos ayudaban. Viendo el avance de las niñas también, porque como apoderadas teníamos que mandarles videos a las tías de las actividades que ellas nos mandaban. Entonces, si bien hubo una distancia físicamente, telemáticamente, el jardín estuvo siempre presente. Gracias al municipio estamos recibiendo varias ayudas para poder hacer una reestructuración, la creación de dos nuevas salas para nuestro jardín y la mantención y habilitación de estacionamientos, nueva pintura, para el mejoramiento de la infraestructura de nuestro jardín Ángel Fantuzzi. Este municipio, lamentablemente, recibió los siete jardines infantiles BTF en un estado de bastante deterioro, de bastante abandono, abandono que va más allá de los dos años de pandemia. Nos propusimos con la alcaldesa, y ella fundamentalmente preocupada por la primera infancia, de gestionar recursos municipales para poder hacer un mejoramiento de los jardines infantiles y poder ir dando respuesta a la comunidad, que estaba muy necesitada de que los jardines pudieran estar en funcionamiento y a que ellos estaban retomando sus trabajos presenciales. Cuenta Pública 2021, Municipio Ciudadano.